Ella debería estar procesada, debería estar procesada su consejo de ministros, porque todos ellos son responsables mediatos de los asesinatos que se han cometido desde el día 7 de diciembre, enero y febrero pasado. Por delitos de lesa humanidad, ellos deberían estar en la cárcel, pero sin embargo están gobernando. ¿Por qué estoy yo perseguido? Ya tienen las horas contadas. El ex primer ministro Níbal Torres aseguró que la genocida de Inabaluarte está ocupando el poder irregularmente. Esto debido a que el presidente Pedro Castillo no ha sido vacado, y si no hay vacancia, no hay sucesión presidencial. Además afirmó que tanto la usurpadora como su consejo de ministros deberían estar procesados, porque todos ellos son responsables inmediatos de los asesinatos que se han cometido desde diciembre hasta febrero del año pasado. Por delitos de lesa humanidad, ellos son los que deberían estar en la cárcel, pero siguen gobernando. Para Aníbal Torres, él está siendo perseguido políticamente no por haber cometido delitos, pues hasta ahora ni el ministerio público, ni el poder judicial, y menos el día de ratas del congreso, ha podido presentar una sola prueba en su contra, sino por haber estado del lado del pueblo y apoyar a un presidente que fue elegido por ese mismo pueblo, por salir en defensa de todas las personas asesinadas por un poder corrupto. A continuación te mostramos el video. Y estoy perseguido políticamente, no por haber cometido delitos porque el ministerio público, el poder judicial, el congreso de la república, no pueden exhibir una prueba que demuestre que yo haya cometido delito, o por lo menos que sea un indicio de la comisión de un delito. No hay eso. Pero ¿por qué estoy perseguido? Por haber estado del lado del pueblo, por haber colaborado con un presidente que es elegido por el pueblo, por salir en defensa de aquellas personas asesinadas por un poder corrupto. La señora Dina Boluarte, el presidente, al no haber sido vacado, la señora Dina Boluarte está ocupando el poder, no irregularmente, indebidamente, ¿no? Porque si no hay vacancia, no hay sucesión presidencial. Ella debería estar procesada. Debería estar procesada su consejo de ministros, porque todos ellos son responsables, mediatos, de los asesinatos que se han cometido desde el día 7 de diciembre, este, enero y febrero pasado. Por delitos de lesa humanidad, ellos deberían estar en la cárcel, pero sin embargo, están gobernando. Lamentablemente, esa situación está pasando en el Perú. Claro que yo, este, nunca fue mi deseo intervenir en política. Yo intervino en la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales, en vista de que Pedro Castillo era atacado ferozmente por la prensa. Y desbaraté todas esas mentiras de la prensa. El de calificarlo, por ejemplo, de terrorista, el de calificarlo de comunista. Y durante el ejercicio del mandato de Pedro Castillo, jamás se realizó alguna actividad de corte comunista. Jamás. Yo no tengo nada contra los comunistas. El comunismo en el Perú no está vetado. El comunismo se puede ejercer políticamente en el Perú. Pero jamás hemos realizado una sola acción comunista. Nunca le hemos quitado un centavo a nadie, absolutamente. Menos su propiedad a nadie, absolutamente. Lo que hemos exigido es que paguen sus impuestos. Y eso le dolió a los que están debiendo miles y miles de millones por concepto de impuestos. Combatimos, estábamos a punto, ¿no? De combatir los monopolios. Presentamos un proyecto de ley al Congreso. Y eso ya les enfureció más. Y entonces insistían en la vacancia presidencial. Por eso es que ya prácticamente tenían el número de votos en el Congreso para vacarlo. Hemos hecho muchísimas cosas en el país, pero que claro, la prensa no lo difundió. Manteníamos un crecimiento económico cerca del 3% del Producto Bruto Nacional. Ahora hemos bajado al 1% y no se sabe si se va a continuar en eso o no. Ahora, moralmente, nos hemos caído al fondo mismo. Hemos descendido al fondo mismo del abismo en materia moral y también en materia económica. Pero, sin embargo, los medios no dicen nada. Los precios de los productos de primera necesidad se incrementan todos los días. Un kilo de limón ahora puede valer 10 soles. Cuando estuvo Castillo, si se incrementaba algunos centavos el precio del kilo de limón, toda la prensa no salía en defensa, por ejemplo, de los emolienteros. Cómo van a ser su emoliente si es que el limón a su... Ahora, ¿qué dice la prensa? No dice nada. Ahora somos un desastre. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Aníbal Torres? ¿Crees que Dina, el asesino y sus ministros irán presos por los asesinatos perpetrados durante las protestas en contra de la genocida? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!